Y pues ya escucharon esto de los horóscopos, que tal, que le deparan los astros y yo tengo aquí, miren nada más y nada menos, las camisetas que Joda nos regala, son dos, están bordadas, este es el logo de nuestro amigo Joda, cantante, ustedes ya vieron la calidad musical que tiene y pues que les parece, vamos a estar regalándolas porque estamos hoy de 10 regalando para todos. Estamos echando la casa por la ventana aquí en Terce Café, ya lo saben, un programa donde nos encanta consentirlo a ustedes, televidentes, esta es su casa, pásele, pásele porque tenemos mucho más todavía en esta recta final, puede seguir llamando, puede seguir llamando, ya sea el mezcal, el pastel, las playeras, todo, todo se va el día de hoy, para el lunes no dejar nada y también los boletos que tenemos para esta conferencia de la mano de María a Jesús Eucaristía. Pero bueno, entremos en materia, vamos a entrevistar a nuestro amigo Joda y que nos platique qué proyectos, tienes Galana, cómo te va, bueno pues aquí queremos saber de todo, ¿cómo estás compadre? Muy, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos, muy emocionados de estar acá con ustedes. Nosotros encantados de que le pongas, bueno, sabor mexicano a Tarz de Café. Y dinos un secretito, ¿por qué el nombre artístico? Muchos piensan que Joda, conocemos que una Joda, pero no, no es por eso. Como una friega, ¿no? Como una friega, no quise decir otra palabra, pero son las iniciales de mi nombre. José David. José David y pues de ahí surgió el nombre. Excelente, surge el nombre artístico. Artístico. Y cuando te surge a ti, bueno, esta pasión por la música, David. Bueno, pues creo que desde que tengo uso de memoria, me gustaba, me fascinaba cantar en la ducha y pues ahora en la escuela se dio la oportunidad en concursos de canto y pues tuve la fortuna de ganar varios concursos y de ahí surgió también toda la carrera. Actualmente ya llevo aproximadamente cuatro años incursionando en este mundo de la música. Ay, excelente. Cuatro años primero de todos los que te esperan y con mucho éxito porque tienes una voz muy buena. Y también quisiéramos saber sobre por qué elegiste la cuestión de música mexicana. Nunca sentiste, no, pues me voy más a lo popero, me voy a otro género o desde el principio te llamó la atención lo mexicano. Sí, yo pienso que en algunos otros géneros ya existe un poco, o más bien un mucho de competencia. Y pues por qué no hacer algo diferente, algo distinto y creo yo que es uno de mis géneros favoritos. Lo disfruto bastante al estar en el escenario, al estar compartiéndolo con toda esa gente que está ahí acompañando. Bueno, eso habla de que eres romántico, además el timbre de voz te va perfecto para este género, David. Sí, sí, está muy... Te voy a cambiar el micrófono, David, porque se encanta medio bajo de pila este. Sí, está bien. A ver. Oye, para estas fiestas de septiembre, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere llevarte, contratarte, una serenata, una fiesta, ¿dónde encontramos a Joda? Pues nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, Twitter y Facebook. Joda Producciones oficial, Joda Producciones, aquí está, J-O-D-A. ¿El guión es importante? Sí, es importante porque si no luego ahí aparecen otras cosas. Bueno, pero así no se le hacía nuestro público bonito, ya se queda grabado. Sí, exactamente, Joda Producciones. Es subliminal. Exactamente. ¿Qué artista de la música mexicana admiras o te gustaría hacer un dueto, no sé, con Chente Fernández, aunque ya está grande, pero pues sigue cantando? Este, yo creo que con Pepe Aguilar. Pepe Aguilar. Pepe Aguilar es lo máximo para mí, sí, 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 con él. Muy bien, sí, pues muy buena opción. Oye, David, pues aquí tenemos, la verdad es que muy buena puntería para los jóvenes talentos y esta no va a ser la excepción porque vas a ver que te vienen muchísimos exiles. Hombre, muchas gracias por sus buenos deseos. Gracias, gracias. Esta es tu casa para que nos vengas a compartir y llenar de musiquita y romanticismo. Ah, claro que sí, cuando me inviten aquí estoy. Perfecto.